¡Buenas noches! ¡José Ramón, Sofía! ¡Bienvenidos a ¿Qué importa? ¡Bienvenidos, México! ¡Y feliz viernes! ¡Vámonos a chupar! Bueno, primero acabamos de trabajar y luego nos vamos a chupar. Cuando le dijimos a Nodal que tenía que superar a la Delis, nos dijo que no puede. Y para ser sinceros, él no quiere. Pero parece que las cosas han cambiado y ahora su recuerdo se lo bebe. Directamente desde los Grammys que se ha ganado. Estos los vamos a hacer. ¡Ajá! ¡Uno! ¡Uno! ¡Salud! ¡Salud! ¡Adentro! ¡Sabe a éxito! Tiene un montón de Grammys. ¡Todo sí algo! ¡Ey! Aquí están entre compas. ¡Entre compas! ¿Así? ¿Caú ves? Así. ¿Ok? Dime. Yo la neta, güey. Te quiero un ch... ¡Uy! ¡Eres y me mejoras a mí! ¿Ya empezamos? ¡El mío, bro! Ya le dio cara de... ¡Uy! Sí, para mí fue un sueño tener estas p... Y lo logré. ¡Tatúate su nombre! ¿Sabes? Yo siento que para mucha gente representa muchas cosas y para mí no representa nada, ¿sabes? No, güey. Es que te voy a decir algo. Eres una inspiración. ¡Ahhh! 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 ¿Cuántos Grammys llevaban? ¿Cuántos meses hemos sido tú y yo esos güeyes? ¡Nomás que no tenemos Grammys! Bueno, pero ellos no se dieron beso francés como ustedes. No se vio, güey. Hay niveles. Ahora, no juzguen. Antes yo también me echaba mis tragos con un Grammy. ¿Ah, sí? De Periqui. En los noventas, ¿no? Yo también estaba ahí, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Eso no es nada, ¿eh, muchachos? Yo destapo el baño con un Oscar. ¡Ahhh! ¿Ah, sí? Así se llama mi plomero. ¡Saludos, Oscarín! Ahora, te voy a decir una cosa. Este, con un Grammy cualquiera, ¿eh? Pero a ver, hagan eso con un premio TV y novelas. A ver si pueden. A ver si pueden. Tampoco tenemos, tampoco. Lo peor es que le gusta el tequila banderita. Entonces, pues, le hace falta mínimo otros dos Grammys más. Para la sangrita, así. No sé, yo opino que es una falta de respeto para la academia. La neta. Sí, de acuerdo. Sí, sobre todo para Yair, la verdad. Estoy de acuerdo contigo. No, no, yo decía la otra academia. ¡Ah, ok, ok! Pero bueno, la neta, la neta, esto no es nada. O sea, Calderón se echaba sus shots con la banda presidencial mientras cantaba el himno. ¡Ándale! De Estados Unidos. ¡Exacto! ¡Eso sí te lo creo! Una cuba libre cantando el himno de Estados Unidos. ¡Tómala! Oiga, y si usted no sabía dónde estaba Luis Miguel, felicidades. Ya tiene algo en común con la chule. Está bien. Pero resulta que el sol anda muy feliz y de compras por las Miamis. Cheque usted. Pero contrario a los artistas de hoy día que andan con un séquito de personas y hasta con perros para defenderlos, Luis Mí estaba solo. Sí, como lo oyen. Solo, solito, sol. El sol de México llegó vestido con una camisa blanca y una bermuda. ¿Qué? ¿Con una berruga? No, 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 no. Una verruga dijo, ¿no? O sea, ¿qué dijo? No entiendo. El que hambre tiene... No, es que clarito soy yo eso. Bueno, no, dijo con una bermuda, ¿eh? A ver, sigamos, por favor. Aunque valió la pena la introducción. Según cuentan, el sol preguntó cuáles eran las fragancias más exclusivas y empezó a oler varias de ellas. Primero, le pusieron en su mano. ¿Qué? ¿Le pusieron en su madre? ¡No! A ver, ¿qué onda con la serie? Que no habían dicho que no tenía y ya no entiendo nada. ¡Exacto! ¿Qué está pasando? A ver, sigamos, claridad, por favor. Después de unos minutos, el sol, que luce un poco más delgado, empezó a oler directamente de la botella. Tomó una, luego otra, luego otra y luego otra. Tanto que en ese momento, Luis Mí quiso tomar un descanso de tanto ejercitar su olfato y se fue a otro mostrador donde la vendedora fue a buscar más perfume. Luis Mí olía y olía. Oye, lo veo bien, ¿eh? Lo veo bien. Siento que se le ve mejor el pelo, ¿no? Como que ya no parece de algodón de azúcar. Con chocolate. Se ve mucho más natural. Pero ¿saben qué? Está buscando una fragancia nueva porque ya está cansado de oler a éxito. Y yo no entiendo, la neta. Sí cansa. Ahora, en realidad, olía una y otra y otra, pero luego se dio cuenta que lo que pasa es que tiene COVID. Entonces no olía nada. Eso fue lo que pasó. Ya. ¿Y saben por qué entró a esa tienda? ¿Por qué? Solo porque no quiso entrar a la tienda de lentes oscuros, porque ahí no iban a apreciar el resplandor del sol. Y al final no las olió, se las bebió todas. ¡Salud, Miki! Eso sí te lo creo. Totalmente. Y la neta, yo una vez pensé que lo había visto en las pacas, pero no. Era un maestro de obra que había estado trabajando con pintura naranja. Por eso me compro. ¿Sabes qué? Yo te entiendo, porque yo una vez lo saludé en una tienda, pero no era Luis Miguel, era Daniel Bisoño, nada más que como son medio del mismo color. No sé si se asolean con lo mismo. Si oye esto Bisoño, te va a amar por siempre, ¿está acá? Oye, Sofía, ¿y al final no compró nada? No, todavía creo que no. Fíjate que me da gusto saber que hasta Luis Miguel aplica la de no, nada más estoy viendo, gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Oye, pero le hubieran mostrado una fragancia nunca antes conocida para él. ¿Cuál? Tipo, una que se llamara Padre Responsable. ¡Oh, ya! ¡Padre responsable! ¡Ya, ya, ya, por Dios! ¡Padre que quiere a su cita! ¡Gracias, México! ¡La desconoce! Gracias a ti, Sofía. Y ahora, vámonos a los deportes con el Estaca. ¡Ándale! ¿Otra vez? Siéntate. Está acá, está allá, está en todos lados. Está en Chicago, estoy en Chicago. El Vasco Aguirre lo volvió a hacer, salvó al Mallorca del descenso. Javier logró cambiar al equipo gracias a su buena relación con los jugadores, pero él no solo tiene una buena relación con los jugadores, también con la prensa. ¿Ah, sí? Sí. Viene usted esta manera tan amable de reaccionar del Vasco al ver a un viejo conocido. No me digas que... ¿Sí? No me digas... ¡Qué barbaridad! No, 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 este me metí a caña, pero estás jodidísimo, está como yo. ¡Qué grosero! Está como yo, como yo. No, pudo haberle dicho... ¡Qué feo! ¡Qué bárbaro! Estás jodidísimo, como la economía mundial, mano. Exacto. Oye, pero la verdad es que es refrescante la humildad del Vasco Aguirre, ¿no? O sea, Hugo Sánchez hubiera dicho, estás jodido, a diferencia macho de mí, que soy fantástico, o alguna cosa de esas que dice Hugo Sánchez, ¿no? Pues claro, o pudo haber sido peor, le pudo haber dicho... Eres un estúpido. Ahora, lo que pasa es que los años pasan para todos nosotros. Digo, excepto para Pep Guardiola, que se sigue viendo un guapísimo. ¡Ah, le estás copiando el look a Pep Guardiola! Exacto, exactamente. Bueno, por otro lado, el Tuca Ferretti lo hubiera mandado a ch... a su madre, ¿no? Que ni lo reconociera. ¡Al cagajo! La neta, ¿por qué maltrata así al reportero? ¿Por qué le dice así a Toño de Valdés? O sea, no es un grosero, Vasco, de verdad. Bueno, es que a Toño se le había caído el peluquín, y sin el peluquín sí se ve bien jodido, güey. A ver, güey, no estés molestando a la gente que no tiene pelo ya. Ahora, Javier, Javier es como Paulina Rubio. ¿Por qué? Le va muchísimo mejor en España, allá lo quieren. Sí, está bien allá. Allá que se quede, está perfecto. Correcto. Y eso que dijo es que eran amigos. O sea, si fueran enemigos le hubiera dicho, qué bárbaro, güey, te pareces un ch... a Lin Mayman, ¿no? No, no, esas sí son groserías para que veas. Ahora, piénselo. Primero España conquistó a México, y ahora Javier conquista a España. O sea, ofensa por ofensa con los españoles, ¿no? Está bien. O sea, que ahora nosotros le vamos a tener que pedir disculpas a España por Paulina Rubio y Javier Aguirre. La verdad es que Javier le ha dado mucho al fútbol español. Sobre todo, les dio esta explicación. Si me puede confirmar que en su país le llaman mentar la madre. Sí, pero es distinta, es así, arriba del... Es sin pegarte aquí y es arriba del hombro, así. Y se dice, ch... a tu madre. Así se dice. Y al siguiente le va a hacer así, para que no haya confusión. Muy bien. Así que bien, ch... a tu madre. Pues ya sabes, ¿no? Y aquí también es así. Ahora, hay algunas personas que dicen que Hugo Sánchez, del que hablábamos hace un momentito, es una persona difícil y que hasta trata mal a la gente, pero no es cierto. A menos de que te llames Tata Martino y seas argentino, porque entonces sí es cierto, mire. No entra a la entrevista, porque cuando yo no estoy de acuerdo de que no sea mexicano, no me motiva el entrevistar a alguien en la cual yo me siento incómodo de que esté, no por su nacionalidad, ni de donde sea, ni cómo es él, sino es que yo quiero que sea un mexicano que dirija la selección mexicana. Ah, oye, quedó muy bien. Hugo hiper mexicanizado, me encantó. Ahora, yo la verdad ya quiero que Hugo Sánchez entreviste a Hugo Sánchez y hable de lo bien que se siente siendo Hugo Sánchez, ¿no? Exacto. Para que él solito se eche porra, ¿está bien? Próximamente saldrá la serie de Hugo Sánchez, escrita y dirigida por Hugo Sánchez, en colaboración con Hugo Sánchez Producciones. Basada en una novela de Hugo Sánchez, sobre Hugo Sánchez. Y con dedicatoria de Hugo para Hugo. Bueno, ahí Hugo Sánchez habló, la verdad, poco de Hugo Sánchez, o sea, que yo no estoy seguro de que sea el verdadero Hugo Sánchez, ¿no? Exacto. Son tantas porras como de costumbre, le faltó. Bueno, de hecho, no quiere tener ya ningún invitado, quiere que su programa sea como monólogos de la vagina, él siendo la vagina. Pero la vagina de Hugo Sánchez, ¿no? Claro, claro. No puede ser la de nadie más. ¿Qué otra? Exacto. Ahora, también Hugo dijo que tampoco dejaría entrar al rey de España, porque le usurpó el puesto que claramente y naturalmente es suyo. Hugo Sánchez primero de España. Dios, Dios. Bueno, cambiando de tema y yéndonos a la asquerosa y nauseabunda política, la segunda Tatiana más famosa de México, o sea, la tía Tatis, Tatiana Cloutier, anda de viaje por Inglaterra en una misión vital para la economía mexicana. Ir por las tortillas. Hasta Inglaterra, hasta allá. Escuche usted, a la secretaria de Economía. La verdad es que estar aquí en Inglaterra, en Londres, me puso feliz cuando de repente me encuentro, lo que menos me hubiera imaginado, ¿sí? Naturelo, un maíz azul para hacer tortillas, orgánico, desde nuestro país. La verdad es que me emocioné enormemente, pero no solamente eso, sino cuando las probé. Me tocó que me dieran unas tortillas hechas con esto y que estuve ahí probando con algunas salsas y me quedé encantada. No me cabe la menor duda que los mexicanos no solamente somos chingones. Oye, ese es un comercial o es una entrevista que es... Además, a mí me encantan las aventuras en el extranjero de nuestros funcionarios públicos pagados con mis impuestos. Qué bonito que hayas comido tortilla, de verdad. Y hay rumores de que el rato va a ir a Berlín. ¿A qué va a ir a Berlín? ¿Va a ir a Berlín? ¿A qué va a ir a Berlín, güey? ¿A qué va a ir? ¿Sabes a qué? Hay rumores de que el rato va a ir a Berlín, a ver si le sacan los frijoles charros. Exacto, porque dicen que los preparan muy ricos en Berlín con frijol mexicano. Así es. Ahora, la neta, a mí... Ya, güey, compórtate. Ya, ya, está bien. Los frijoles charros no son tan hiladantes, güey. Ahora, qué bueno que la mandamos a Inglaterra a probar tortillas con salsa. O sea, eso jamás lo pudo haber hecho aquí en México, secretaria. Qué bueno que fue hasta allá a eso. Y que va a ir a Alemania por sus frijoles charros, la verdad. A ver, producción, ¿estamos seguros de que esas tortillas no son las tortillas de los hijos de algún político? ¿O por qué las menciona como si estuviera en un comercial? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que ya todos los políticos parecen influencers. O sea, ya nomás suben videos de lo que comen. Ya, por favor, nos da igual lo que coman. Oye, ¿y qué tal las salsas en Londres? Digo, me interesa porque voy a ir pronto. ¿Qué tal las salsas en Londres? ¿Sí o no? Bueno, para justificar que la secretaria de Economía haga eso, al menos hubiera dicho cuánto costaba o para cuántas tortillas alcanza esa masa. ¡Algo! Es correcto, es correcto. Pero bueno, ahora hablemos del cable bus aquí en la Ciudad de México, que ha desafiado todas las expectativas y ha resultado un medio de transporte muy seguro. Énfasis en hasta ahora, porque hay personas que quieren cambiar esta situación de seguridad. Miren a este güey trepado haciendo algo peligrosísimo, miren. Ahí está, la torre del cable bus, ¿y qué vemos ahí? ¡Un guichano! Se quiere robar algo ese güey, ¿eh? ¡Va, va, contabón! Neta. El 45. ¿Qué nomás? Se quiere robar el 45, ¿o qué? El 4. Pero ¿por qué? Y es lo que no entiendo. ¿Por qué luego, luego lo juzgan de ratero? O sea, está más fácil robar un banco con una piedra que subirse a eso. Sí, o sea, yo no entiendo por qué asume que es un ladrón, nada más porque está en Iztapalapa. Ah, ya, ya, ya entendí. Claro, a lo mejor está allá arriba poniendo un diablito para robarse la luz. Bueno, no. ¿Sabes qué? A mí se me hace que... Yo creo que amaneció ahí después un tonallita de esos de alito. Y luego haces cosas raras cuando bebes eso. Pero fíjate que ahorita que vi el cable bus, y eso vi la zona medio venida a menos. ¿Es Iztapalapa o es Insurgente Sur? ¿Sabes qué? Este hombre alguna vez le prometió a su mamá que iba a llegar bien alto. ¿Vieron? Ahí estaba hasta arriba el güey del antitorro del cable bus. Muy bien. Lo logró, lo logró. Ochan se está buscando un nuevo lugar para ver ahí dónde van a crucificar a Cristo en la siguiente Pascua. Ah, mira, ahí hay un maldío. Ahí mero. Exacto. Ahí está el Golgota. Últimamente estamos viviendo en lo que los científicos llaman una era de un calor bien culé. Pero afortunadamente existen soluciones. Ir a la tienda por una caguamita o meterse en una alberca. Pero un emprendedor sujeto pensó, ¿por qué no hago las dos al mismo tiempo? Y esto fue lo que el genio creó. Hoy vamos a hacer nuestra propia alberca. alberca móvil. Mira nada más, en un camión, qué bonito. Ay, qué manguerota. Ay, qué chorrote. Mira nada más cómo lo rellenan. Eso. Es como alberca de olas con los trenones. a ver, es increíble este camión alberca y a diferencia de las pipas del gobierno este camión sí es real ¡Bravo! y si da un frenón hasta tienen tobogán ¡Vámonos! exacto, pero ¿sabes qué? como que en la agüita le faltaba cloro porque ya parecía medio caldito estaba medio rara ya al final bueno, pero para los que se quejan que ahorita con el calor no hay agua no se preocupen, esa agua no se desperdició era agua reutilizada de los excusados de la zona ¡Ah! se me acaba de ocurrir una cosa buenísima si a este transporte le pones peces ¡pum! es un pecero ¡exacto! ahora, ¿te imaginas que en lugar de agua fuera pozole de la casa de Toño? o sea, sería el sueño de Moisés Muñoz ¡sí! y el mío, pero no pero no, así como los vieron estos muchachos ahí zancochándose, así se prepara el delicioso caldo de costra ¡mmm! ¿de qué? ¿de costra? de costra ¡qué asco! una cosa deliciosa pero bueno, a ver, ustedes que nos ven ¿están familiarizados con la mazacuata? pues si no, la van a conocer al regresar les tenemos una mazacuata gigante y no, no es otro video de Gabriel Soto no, vaya que te aprieta la mazacuata te mata, te mata te deshace, te agarra y no te afloja pero ahora, ya es mayo regresa a lo mejor de este año es el cut sale, son descuentos a ver, ustedes conocen la mazacuata porque si no es así, no se preocupen se las vamos a presentar a través de este increíble reportaje de la mazacuata gigante vean nada más a quien captaron cruzando por una carretera en un poblado allí en Hidalgo a ver que tan valientes ¡andale! ¡una boa! aproximadamente 4 metros y parece que ya anda pues bien alimentada, ¿no? sí, 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 se ve cargadita para quienes no conocían a la mazacuata pues ahí está es que así se le conoce a este tipo de boa tiene toda la razón que mide entre 4 o 5 metros y ese, sí Cris, en serio y ese, de la especie de las boas constrictoras, es esta la que, la que no, vaya que te aprieta la mazacuata te mata, te mata te deshace, te agarra y no te afloja y así andaba cruzando qué miedo, no es la primera vez no, no, no pues córrele, ¿no? ¿o qué? no tenían el gusto ¿tú? no ¿tú no? yo la había conocido, sí en fotos, en videos permíteme, Staca, permíteme tantito es que el de la cámara 2 está salivando de una manera oye, a ver ella se llama Casta ¿por qué habla con tanta familiaridad de la mazacuata? ahora, qué mal que no movieron la cámara o sea, no sé deberían de ver cómo andaba Sague en esos días si estaba bien y por qué estaba tirado en la carretera ¿por qué son así? sí aprieta la mazacuata ¿verdad? está claro pues dicen que constriñe más bien y a ti yo creo que te estriñe la mazacuata en mi experiencia a ti te estriñe no te constriñe sí, a ti te afloja pero bueno lo extraño es que este reportaje lo hicieron puros reporteros de espectáculos cuando escucharon que era una mazacuata corrieron para ir hasta allá con cámaras micrófonos todos felices sí, de hecho es que estos reportajes de calidad jamás existirían en Dinamarca sobre todo porque en Dinamarca hace mucho frío y las mazacuatas se hacen chiquitas chiquitas no grandotas como esa en el calor o sea las danesas son unas mazacuatitas así chiquitas sí Adame es danés de hecho pero bueno esta mazacuata me informan es el único animal que se debe de matar a centones te informan güey te informan estás informando tú pero bueno si usted se pregunta si la mazacuata se puede comer pues qué curiosito qué curiosito qué preguntita se hace se queda pensando la mazacuata si usted no lo sabía ahora sí le informo es la única serpiente con patas así de bola pero patas al fin ahora lo que no sabes es que la mazacuata te mata haciéndote cosquillas ¿sabías eso o no? destaca por favor sí la mazacuata te mata haciéndote cosquillas pero por dentro y te mueve pero eres feliz eres feliz ya que sí, sí con una sonrisa si usted quiere bajar de peso es muy simple solo pruebe la siguiente dieta y díganos E ¿qué? ¿té? ¿mándaná? ¿b? ¿gaviotas? quedó pésimo pero volvemos aquí a qué importa por ahora ya es mayo regresa al mejor de este año para estos kilitos de más existen varias dietas que si la del aguacate que si la de la toroja que si la del agua y ajo que si la de la mazacuata es mi preferida mire a ver ¡ay güey! vámonos güey a que esa no te la sabías no, no, no me sorprendió la dieta del pájaro hambreado esa no la quiero conocer nunca jamás te la voy a enseñar no, no, no por favor no vamos a verla ¡ay güey!